buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales como siempre muchísimas gracias por todo el apoyo y el amor que le estáis dando los vídeos gente es de meses en blessing ni tan mal me gusta este ítem aunque no baje el daño vale porque ya empezamos con casi a tope de tears vale y esto me gusta más porque ahora podemos entrar aquí no lo siento pero no me quedo sin llave ti me quedo sin llave o al pacto y ale y al error necesito ante la secreta vale necesito ante la secreta tío me encuentro en una etapa bastante mal y me gustaría que a ver pero te supisiste que tú de string me haces desconectado un rato muchas gracias nada muchas gracias a vosotros tío por querer estar aquí por elegir este canal y pasar vuestro rato el ratito libre que podéis estar aquí con nosotros tío y yo encantado por lo menos ayudar a esa gente que lo estáis pasando mal no tío y eso a mí me eso a mí me motiva bastante tío es buen ítem vale pero la cola la cola de guppi desde el principio es lo peor la cola de guppi desde el principio es lo peor tío porque a no ser que toque ahora aquí lo de las monedas cuidado vale vamos a romper aquí vale chavales parece que podamos ir a la sala del a la sala de pacto y a la sala del error vale ah el teleport vale me crea que me está diciendo la cola de guppi ahora podemos ir a pacto en el primer piso y encima a la sala del error vale porque tenemos una batería en la tienda encima vale venga va si venga tú te estás cazondeando de mí que voy a tener dos sitios de guppi ahora no 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 me lo llevo ahora entro aquí y me voy a la sala del error ahora ¿sabe? esos diamogales espérate nada pillo esto vale que también quiero bueno nada venga ala hombre me salen dos sitios de guppi se ve que hay que se ve que hay que agarrar la cola que sinvergüenza tío bueno pues nada dos colas dos colas de guppi por la por la cara tío ahora que tienes dos colas de guppi abran como mil cofres y no saldrá ninguna llave xd ninguna ninguna en mi mente sí dos colas uff cuidado cuidado necesito daño necesito daño ¿hace más efectos? no no cambia no cambia pero hombre si ya desde el primer piso me hace agarrar dos sitios de guppi con la probabilidad de transformarme tío lo agarro del tirón esto que esto esto que asondeo tío esto que asondeo o que vale no me interesa bueno mira me llevo me llevo esto vale me llevo esto uy espérate 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 no vale un momentito eh estate tú ahí porque quiero hacer quiero hacer una cosa o no pues claro yo necesito salir de ahí con el teleport ¿vale? y yo necesito carga tío vale entonces nada no sirve vale voy a poner aquí un ahí está ahora a disparar así con los botones chavales uy otro item de guppi quiero entrar a la tienda con el quiero entrar a la tienda con el de esto ¿vale? con el flip pues quiero ver que sale y también y también al pacto con el flip por el tema de que puede salir otro item de guppi ahí detrás ¿sabes? restock y lo de las monedas vale vale ya está ya está eso lo de las lo de las monedas ¿no te da miedo el número 2? no Dani mira una forma para que no salga para que no salga el las cacas dispara dispara así ¿vale? en vez de en vez de dejarlo pulsado tío ¿vale? muchas gracias Rushmer por el follow bienvenido tío claro claro sí sí tú tú disparando así no te no te hace nunca él no hace nunca esa caca explosiva ¿vale? ay el pacto pero bueno quiero yo las monedas ya está no pasa nada ay el flea la madre que me parió el flea el flea tío de estar ¿vale? bueno por lo menos es que no quiero ir al al de esto ¿vale? al un grande guati dando consejos a la sala del error ¿no? porque quiero ir al espejo esta vez vamos a ir a la super secreta ¿esto qué? soltaríamos vale yo lo siento por el flea tío pero esto hay que llevarlo ¿vale? vámonos y se vale un buen piso la verdad se va a salir la sala del error con estar pues sí también es verdad había un de estar entonces ¿no? ni me he fijao tío ni me he fijao esto ya no me hace tanta gracia la verdad hay mucha gente sí ojo ahí es igual y como está en todo lo harto ahí vámonos muchísima gracia hombre botics nada no me no me interesa yo por ejemplo ahora puedo hacer esto ¿vale? y buscar ahí ¡hostia! que sinvergüenza vale a ver la supe podría estar aquí sí medio largo el zap ¿qué es lo que yo tengo para que me dé que sepa las píldoras que tengo tío? ¿he utilizado yo muchas píldoras? no ¿no? 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 ¿he utilizado la energía? mira esto lo dejo aquí tenía phd y me lo he quedado yo tenía tenía phd y me lo he quedado yo ¿no? por lo que se ve tío mareata anda mira otro pretty otro pretty como vosotros que sois pretty ¿dónde está? aquí tengo así los bíceps sí y de hacer otras cosas de hacer otra cosa también tengo así los 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 bíceps tío de verdad que no va a salir nada de llave la cola la cola de guppi hace eso que te dan menos llave va a salir menos llave y te va a dar más cofre ¿vale? ¡ojo! muchas gracias Juanpe por el follow bienvenido chavales que tengo para abrir los cofres con las monedas ya las llaves me las pelan ya chavales no os preocupéis no os preocupéis que salgan las llaves que tengan que salir que salgan ¡Vamos! 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 ¿Has visto las fuentes? ¡Sí! Me he enterado. Me he enterado ahora. Lo dijeron antes, tío. Pero no vi ni una foto ni nada, tío. No caía lo de la fuente del catavino Yo digo, ¿qué fuente del catavino? No se me vino a la cabeza, tío Dios, chaval, ¿eh? Que esa Esa estructura, tío Que se caiga, madre mía, ¿eh? ¿Dónde está el inverso? Me quito la persia, ¿vale? Me voy a quitar la persia, tío ¡Bua! Dios, lo que ha salido, tío Los dos mejores ítems De secreta Madre mía ¿Dónde vas, carajo? Vale, pues ya hemos ido a pacto Hemos ido a... A ver Nada, nada Vámonos ¡Oh! ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Eh? Dios ¡Ay, fredo, ¿qué tal? Mira, que a veces no me di cuenta, tío No me di cuenta Este es el número 2 Gracias, tío Esto no es una run normal de Lisaak Esto va a ser una tremenda breaking run rompe PC Ojalá ello Vale, nada Eh... ¡Yo! Voy a entrar... Voy a entrar aquí Harip Gracias por el follow Voy a pillar la jeringa, ¿vale? Salud Gracias Detallío Vale Vale Es que la... La glitche, tío Es muy divertida pillarlo, tío. Es muy divertido pillarlo porque encima si tienes el timing... Si tienes el timing pillado, tío, es de lo más divertido que hay, chavales. Pero ojo, que nunca sabes lo que se puede pasar, ¿eh? Nunca se sabe, tío. Vale. Death. The Sun. Vale. The Sun para el siguiente piso. ¿Vale? Holy Water. Hacerle buenos ítems ahí, ¿vale? Pero... Holy Water. Cuando tú quieras, ¿eh? Gracias. Un detalle. I feel like I'm walking on sunshine. Sí, para que fuese más hobby, ¿correcto? Buenas, gratis. ¿Qué tal? La mejor sala de error que he visto. Sí, sí, ¿eh? Yo creo que no he visitado todas las salas del error porque no me sé casi... Casi... Casi ni una, tío. Me sé el típico de que sale el solo cofre de pincho, ¿no? Que sale el solo cofre de pincho. Y todo de botones, ¿no? También. También. Me acuerdo yo de esa sala. Pero una sala así que te sale un pedestal. Un pedestal y un ítem pa' comprar. Yo eso no lo he... Eso no lo he visto, compañero. Vale, vamos a buscar la super. Vale, mira, justo. Hemos visitado todas las salas, ¿no? Sí, falta la sala de boss. La sala de pacto. En el caso de que no salga el pacto utilizamos el... La activa. Vamos a pacto. Y luego utilizamos 48 horas de energía. Muchas cosas mentes, yo. Otra jeringa, ¿vale? Ahí está. Pacto. Ahí está. Venga, va. Vamos a ver... Vamos a ver aquí los better pactos, ¿sabes? Nada. 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 Y nada. Muy bien. Guppi y Osho. No nerfean, chavales. No nerfean, chavales. Venga, va. Y ahora vamos a la sala del error, ¿vale? Que tenemos aquí un 48 horas de energía. Hacemos así. Ahí está. De San. Y nos sale esto. Y nos sale esto. Vamos a ver qué pull sale al darle la moneda a este, ¿vale? ¿Qué tipo de ítem puede salir haciendo rotaciones, tío? La verdad, ¿eh? Ya que tenemos el de esto... Hijo de puta. Tú no te... Tú no te... Ni te... Tú... Ni te suicidas, hija. Que pronto lo he llevado, ¿eh? Vale. Perfecto. Cuchilla. Vámonos. Se iba a suicidar el Simmerguenza, ¿eh? Mira, aquí ahora vamos a poder salir hasta otro ítem. Vámonos. Cuidado. Usa la carta de pilas. No hay carta de pilas. Cuidado, la error room tiene pull como si estuviera caos, ¿no? No lo sé. Ahí dice que estoy perdido, hijo. Un consejo para la corona. ¿Qué corona, tío? Me he perdido ahí, ¿eh? Me he perdido ahí, compañero. Ah, a las 48 horas de energía. Sí, sí, sí. Pero que no es... Que no es una carta, ¿no? ¿Qué hacían los dos ítems de The Lover Inverso? La carta de The Lover... La carta de The Lover Inverso lo que hacía es que te da un ítem de la pull donde tú lo usas a cambio de que te quita un corazón, ¿vale? Ola esa jole ahí. Mira, me voy a llevar el T-X. Ahí está. Para que tenga ahí su... ¿Sabes? Mira, ahora sí que sí. Quitamos bien ahí, ¿eh? Increíble, ¿eh? La Glitcher Crown es increíble, ¿eh? La Glitcher Crown es increíble, tío. Buah, ojalá que salga la espada, ¿eh? Porque me falta el daño, chavales. Es verdad, ¿eh? Pero bueno, aún así tenemos las cuchillas de todas formas, tío. Vale. Estamos aquí. Nada. La seriedad de cecepción me encanta. O sea, como con la espada y tecnología. Sí, sí, sí. A mí me encanta... Encima, si lleva la espada láser, tío, es mortal, ¿eh? ¡Josema! Gracias por el follow. Bienvenido, tío. ¡Yo! El cacique. Gracias por el follow, chavales. Muchísimas gracias, gente. ¿Quién tiene World Record? Infamous. Otro streamer de la comunidad hispanohablante. ¿Vale? Y estamos ahí los dos... Encima. Buenas, Josema. ¿Qué tal? Vale. ¿Qué tenemos ahora? Y... Mira, me voy a llevar el... La member. Hostia, es verdad. Que tenemos restock, tío. Tenemos restock, es verdad. Que es la sala secreta. La que acabamos de abrir con la bomba, tío. Me voy a llevar el Team Baby. Me voy a llevar... Me voy a llevar... Opciones. Me voy a llevar... Steam Sale. 27. Vale, espérate. Ahí está, guati. Qué bueno eres, hijo. Primera vez que fallo, ¿eh? Esto es una sala secreta, ¿vale? Esto. Que lo explota con bomba, ¿vale? Y tenemos Spuncha, ¿vale? Ahí está. Y luego tenemos un... Damocles. Venga. Hacemos así. Venga. Y aquí... La crique. ¿Y esto? ¿Esto no? ¿Vale? ¿Habéis visto el Spun? Qué guapo, chavales. ¿Pero para qué sirve lo que tiene? Que nunca la había visto esa. ¿El qué? Toma. Lo tenemos, chavales. Ganamos. Ganamos, amigo. Ni Spun ni Guppy, ¿eh? No sale Guppy, ¿eh? Ya está, chavales. Ya está esto... Ya está esto roto ya, chavales. Ya está esto roto, tío. Bof, espérate. No tengo ni la más remota idea. Ay, que no tengo monedas, tío, ahora. Ahora no tengo monedas, ¿sabes? Quiero ya hash, tío. Quiero ya hash, chavales. Me voy. No quiero ver nada más. Vámonos. Quiero ya hash. Dale, cuídate, tío. Dale fuerte para exponer... El trabajo, tío. Sí, ahora sale llave. Ahora no me va a salir ni una moneda, chavales. Aquí. Uy, me creía que tenía el bolso, tío. Pero no. Vale. 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 Creo ya hash, chavales. Vale. Vámonos. Correcto. Hubiera... Hubiera venido bien, tío. Tengo la cuchilla, ¿no? Sí. Pues me muento el daño. Qué guapo queda, ¿eh? Ya veis. Sí, sí. Buen arma de equipe. Correcto, tío. Una mierda. Cuando a veces sale... Veinte... Veinte mil monedas, tío. Y ahora sale... Tres. Tres. Sí, vergüenza el juego, ¿eh? Mira hacia arriba. ¡Pumado! Ahora hacía expo. Vámonos. Madre mía, ¿eh? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya! ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Corre! ¡Dios! Destrucción, ¿eh? ¡Venga! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía. Vámonos. Menos más. Menos más. Quería llegar aquí, tío. Quería llegar aquí porque... Quiero saber lo que puede pasar. Vale, tenemos dado. Tenemos dado aquí. ¿Vale? Tenemos caos. Ahí está. Ahí está, ahí está caos. Pero bueno, puedo hacer esto, claro. Puedo hacer esto ahí. De verdad, cojones. Ahí está, sí, sí, sí. De verdad, de verdad. Voy a acusar eso. Coño. Ahora salgo y entro. Me llevo esto. Echo Chamber. Llevo esto. ¿Vale? Diplo. ¿Con qué cosa podría yo utilizar Diplo, chavales? Con el certificado, ¿no? Ahí está, correcto. Con el certificado. Ahí está, ahí. No, el Pound, el Pound Flesh no lo quiero porque... El Pound Flair no lo quiero por el tema De que tenemos las glitches, ¿vale? Se puede romper la RAM Muy fácilmente, tío Se puede romper la RAM Cuando vea a Wati va a empezar a rezarle a Dios Qué lástima, pero adiós Espérate, tengo un plan, ¿eh? Un momentito Un momentito Que me he equivocado Tengo un plan, ¿eh? Mira Vale Voy a pillar otro Diplopia Voy a mirar si aquí Puedo yo Ganar las monedas necesarias ¿Vale? Para pillar el certificado Para comprarlo, ¿vale? ¿Vale? Y el que voy a pillar ahora aquí Es otro Diplopia ¿Vale? Dios, pezro, chaval Voy a revisar todas las salas, tío A ver si puedo Obtener más monedas, ¿vale? Por casualidad ¿Vale? Sí 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 No Qué cabrón Qué cabrón 24 ¿Vale? Vamos a seguir revisando ¿Vale? Vamos a seguir revisando Era 26, ¿no? O algo así Diplopia estaba atrás Sí Estaba revisando Para pillar las monedas Ya te saltaste el Diplopia Lo sé, hijo Lo sé Coño No me dejas revisar el piso entero Coño Ya está Relajarse Con la balanza Se rompe Sí Vale, espérate Oh, no me Que no me dejas ni Vale Ahora yo hago Ahora yo hago así Pau Vale Espérate Salgo y entro de nuevo Esos da Llamo, ¿vale? Esos da Espérate Ay, qué pena El spin down Ahí, tío O no En verdad no En verdad no Es pena, chavales Había un Vale, sí En un momento Ay, la ha cagado Espérate 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 La he cagado Un momentito Un momentito Espérate Espérate Vale Esto era lo que Lo que quería Vale Lo llevo aquí Lo que hice Quiero pillar Esto La vela Y hasta No quiero ver más Nada Hacemos Sin Vale Espérate Por si acaso Me pillo Me pillo Un momento Necesito Necesito Una activa Vale Espérate Ya estamos Más flash Llevo esto Llevo esto Vale Ahí está Mira, mira Mira, chavales Espérate Espérate Que me estoy Agobiando Un poco Vale Me estoy Agobiando Tío, tío Espérate Tío, tío Espérate Da igual Roboto Aunque le den por culo Joder ¿Dónde está El otro certificado? Ahí Vamos a pillar Ya el Eden Blessing Y ya está El carajo De aquí Nos vamos El carajo Todo de aquí Ya, hombre Hay Pokéball Por ahí ¿Habéis visto Pokéball? Ah, sí Ahí Espérate Espérate Necesito otra activa Aquí Para dejar esto Vale Porque ya El certificado Lo tengo que usar En el siguiente piso ¿Vale? Vale Bueno Ya me da Igual El Quiero saber Cositas Aquí Bueno, nada Vale Y ahora lo que quiero Si a Genesis Ahí hay Mira Y la El dólar Chavales Qué barbaridad Me estoy agobiando Tela Quiero saber Si Venga Batería Ya está Tengo otro certificado Tengo otro certificado Entonces Lo que vamos a hacer Mira Go ahead Ay Perdón Bueno Tampoco Gran cosa ¿Sabe? ¿Dónde está La botfly? Ahí Espada Guau No ha salido No ha salido Vale Ahí está El sacre De nuevo Vale Pues chavales Vámonos Nada Nada Chavales No me quiero No me quiero complicar más Ya está No me quiero complicar más Vámonos Vale No No El poundflash No tío Porque Es muy difícil Romper La La run Con el pound Con el poundflash Llevando el Llevando el Esto La glitch Tío Muy difícil Vale Y ahora Lo que vamos Lo que vamos a hacer Llevarnos Otro Eden Blessing Creo que son Cuatro ¿No? Nos hemos llevado Cuatro En total ¿No? ¡Ojo! Muchas gracias Lauluadi Gracias hombre Con ese pedazo de prime Tío Y lo que hemos estado Haciendo Así rompemos La pool También ¿Sabes? Lo que Lo que hemos estado Haciendo Saludos de Argentina Saludos de España Tío Muchísimas gracias Tienes tres Y cuatro Con el que acabo De coger Que tenemos tres ¿No? Muchas gracias Raúl Por el follow Bien Bienvenido Tienes tres ¿No? Ah pues Mira si Muchas gracias Coco Y Raúl Por el follow Chavales Muchísimas gracias Gente Y ala Otro más Madre mía Correcto 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 Qué bonito Chavales Qué bonito Es esto También Deleteada Ahora hay miedo El crasheo Correcto No le falta razón Ahí al compañero Ahora ya está Ya se ha acabado La pool Por si acaso Otra crique ¿Vale? Ojo Marte Que estamos a lunes Hombre Sinvergüenza Estamos a lunes No Marte Terra Vámonos Por si acaso ¿Qué te parece Rey ¿Qué te parece? Está bien ¿No? ¿No? Oye Chavales No hace falta La R Dale Raik Dale Raik Dale A like Compartid el canal Suscribirse Y que está ahí Y que está ahí